Música Chicos, primero queremos saber gente de donde tenemos aquí, veraneando en Itusaingó, caballero usted, chicos, de donde son fuerte el aplauso, tenemos gente de Melón de Astrada acá señor, usted de donde es de Posadas, fuertísimo el aplauso para la gente de Posadas de Buenos Aires, gente de Capital que viene de Itusaingó a veranear, fuerte el aplauso gente de donde gente de Formosa, fuerte el aplauso Música 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 Vamos a dar comienzo en Segundo Real Música 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 Una sola rueda Dos pedales Tres antorchas prendidas a fuego Y un idiota Totalmente ciego que hace malabares Música Increíble Martillo Espectacular Ahí estás Fuerte el aplauso para Martillo Un aplauso para Martillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Están todos invitados Y bueno, pueden haber técnicas de malabarismo con fuego Acrobacia de piso Cuerda floja Música en vivo Música en vivo La rueda loca También La rueda loca que apodamos nosotros Se llama en realidad la rueda cir Es una técnica contemporánea Es un elemento nuevo que se está implementando en el circo Y nosotros la apodamos la rueda loca Aquí famosa en la costanera Paranaguá Bueno, contaros un poco un show que dura cuánto más o menos El espectáculo dura entre una hora, una hora veinte Con participación del público Ya como te decía Diferentes técnicas de circo Y para toda la familia Bueno, recordanos un poco Nora De dónde vienen Ay, nosotros somos todos rosarinos Por suerte Hay un integrante peruano pero rosarino Sí, también Todos, todos Un integrante peruano pero vive en Rosario Así que venimos todos de allá Bueno, y contanos El año pasado les fue muy bien Porque la verdad que la gente los aplaudió muchísimo Y decidieron de alguna manera volver a Etusangota Decidimos volver Y nos han recibido muy bien otra vez Así que por eso estamos acá Y esperamos seguir viniendo Que estamos muy contentos Y se van a quedar por cuánto tiempo en esta vez? Y hasta lo que dure la temporada ¿Cuánto nos quedamos? Y no sé Un poquito recién comienza Cuando el último que esté sentado ahí se vaya Nosotros estaremos acá Cuando vaya más nadie en la grada nos vamos Si no vemos un día que no hay más nadie Nos tenemos que ir Mediado de febrero será? Ponele Ponele Exactamente Bueno, chicos Inviten a la gente que está mirando del otro lado La televisión también Para que los pueda ver En la noche La gente que no tiene nada que hacer Puede venir a divertirse mucho Que apague la tele a las 9 Y se venga y se sienta acá en la costanera Que apague el Facebook Que apague todo y se venga Y que comparta acá todo en vivo y en directo Estamos todos juntos Nos abrazamos Nos reímos Nos reímos todos juntos Eso tiene que hacer Apague la tele y venga a la costanera A las 9 y media de la noche Señora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video